Y nos dejamos, y nos dejamos de ti. Te adoramos verdaderamente, Señor Jesús. Y te damos gracias por todo lo que tú nos has regalado en este fin de semana hermoso, Señor. Gracias, Señor. Quiero invitar a una hermana que nos estuvo acompañando todo este fin de semana. ¿Qué bailó? ¿Qué gritó? ¿Qué saltó? En definitiva, que nos animó. ¿Dónde está mi hermana Mayra? Hermana, venga, venga, acérquese. Un aplauso, un aplauso tan fuerte a nuestra animadora, para nuestra animadora estrella. Venga. ¡Aplausos! Gracias. El último grito de júbilo, ese mismo gozo que hemos tenido durante todo este fin de semana y que ha sido la fuerza del Espíritu, sin duda, el que nos ha impulsado, el que nos ha motivado para colocarnos en pie, para alzar nuestras manos, esa misma fuerza que ha venido de lo alto y que se manifiesta en esta brisa rica, ¿no? Por ese calor que tenemos, poder entonces glorificar al Señor diciendo el nombre de Jesús, ¿sí? Yo los invito para que digamos el nombre de Jesús con esa fuerza que hay en nuestro corazón, poder gozarnos y decir tres veces, yo les voy a decir quién vive, ¿sí? ¿Quién vive? Pero vamos entonces con gozo a decir tres veces, Jesús, 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 que se escuche de aquí mi mano allá, ¿vamos? ¿Quién vive? Jesús, Jesús, Jesús. No, yo creo que, ¿qué tal si lo hacemos de vida, Santi? ¿Sí? Los hombres y las mujeres. Vamos a ver, ¿dónde están mis hermanos? Valores, hombres de bien, hombres de valor, renovados por Cristo. Buenos maridos, buenos maridos, buenos esposos, buenos hermanos, ¿eh? Muy bien, ¿quién empieza? Las damas primero. Bien. Mis hermanos varones. No, las damas. Con todo el pulmón, con ambos pulmones, ¿sí? Con toda la fuerza. ¿Quién vive? Jesús, 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 Jesús. Jesús, muy bien. Bien, estábamos a las de los 108, pero ahí va a ver a las mujeres, ¿sí? Vamos a las de los 10, pero a la canta de tres, vamos. ¡Mujeres, ¿quién vive? Jesús, Jesús, Jesús. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Admito la de los 10, pero ahora hagamos todos juntos, los padres de pie, ¿cierto? ¡Jesús! ¡Hombres y mujeres, hermanos, ¿quién vive? ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Aplausos! Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amen! Los niños, ¿dónde están los niños? Dijeron que para bendecir los niños. Pero están jugando, entonces, desde aquí oramos por los niños. Ahí viene el padre, ahí viene el padre. ¡Corran los niños! Todos los niños que vienen acá. ¡Muébala que tenemos hambre! ¡Hacéranse todos los niños! ¡Muébala que tenemos hambre! ¡Para recibir este regalo! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños! ¡Están cómicas a ver ahí, todos los niños! ¡Miren para acá los niños, miren para acá los niños! ¡Melo! ¡Corran los niños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los niños subiendo al escenario! ¡Muy bien! ¡Gracias por los niños, Señor! ¡Tú sí dices en tu palabra dejad que los niños vengan a mí! De ellos es el reino de los cielos. No te pedimos que les bendigas a ellos sus vidas. que le regales siempre un corazón bueno para buscarte, para alabarte y bendecirte. Te damos gracias por esa inocencia, por el amor que has puesto en sus corazones. Gracias porque ellos nos hablan de ti, de tu amor, de tu paciencia, de tu fuego, de tu fuerza. Bendícelos a cada uno de ellos y permite que ellos se conviertan en el futuro y el presente de esa bendita renovación carismática. Y los bendecimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y rápidamente también me dijeron, ¿dónde están los que quieren ser sacerdotes? A ver, a ver, ¿dónde están las apostaciones a la vida consagrada? Yo quiero llamar a los que quieren ser sacerdotes. Y quiero invitarlos a que vengan aquí enfrente rápidamente. Sin temor, sin temor. No tengan vergüenza, sin vergüenza. ¿Religiosas? ¿O si quieren ser sacerdotes? que uno suba a la suerte que se puede ser religiosos para los sacerdotes no, esto no es Chile no, 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 no necesitamos más sacerdotes dejen a la novia y véngase hermano dejen a la novia y véngase novia y véngase el trabajo a la región sur, véanlo aquí Puerto Moro vamos a pedir al señor que bendiga a los que están aquí y a los que tienen miedo porque dicen oh, pero ya pa' que paso ahí al frente, pa' que me vean sí, no vamos a vamos a pedir también por ti que estás ahí en las en las bancas yo sé que hay muchos corazones inquietos con miedos con temores pero no hay problema porque Dios sabe dónde estás Él te ve Él te mira y sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón así que vamos a pedirle hoy al señor que bendiga las vocaciones religiosas y sacerdotales te doy gracias Dios por que tú siempre sigues llamando tú nunca dejas de llamar a tus hijos hoy te pido que derrames sobre estos hijos la fuerza de tu amor que le des un corazón que ame profundamente la Eucaristía la fraternidad a los hermanos regálales un corazón sacerdotal un corazón que se consagre devotamente a ti señor te pedimos que bendiga sus vidas y que le regales un corazón siempre nuevo para buscarte para amarte y para bendecirte gracias por cada uno de los que has llamado al sacerdocio y a la vida religiosa bendícelos señor donde quiera que se encuentre y dale su corazón que no tenga miedo que se entregue confiadamente a ser siempre tu santa y divina voluntad así seas y los bendecimos nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los novios los novios donde están los novios santos si hay novios o no hay novios a ver quien se va a casar quien tiene fecha de matrimonio ya ahí viene la parejita de Juan se queda su vida los novios los novios y los solteros hoy para los solteros a ver necesitamos más gente que se comprometa en la renovación que se quiera casar que quiera hacer una vida matrimonial bendigámonos a ellos y pidamosle a Dios que les conceda amor Padre bendícelos a ellos y a todos los que no salieron y lléganlos de tu gracia en este día de tu bendición danles un amor puro santo donde el único tercero permitido sea su ser gracias porque sabemos que tu les bendices y que les amas en este día nos bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén bien bendito no le dieron el nombre de la patrimonio porque todavía no ah ya no pues si el noviaco en Chile el noviaco en Chile es cuando ya hay anillo ah 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 bueno los polonos entonces eso 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 estamos en línea bueno vamos a dar la bendición porque hace mucha hambre y no tenemos que ir el Señor esté con ustedes con su Espíritu Dios Padre y Fuente de toda luz que iluminó los corazones de los discípulos derramando en ellos el Espíritu Santo los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones amén el fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifiquen los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz amén el Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que espera amén todos los sacerdotes damos la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén con la fuerza del Espíritu Santo en nuestro corazón vamos en la paz y en la alegría de Cristo Jesús amén gracias a Dios aplausos Gracias por ver el video.